Música 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 No me gusta, no somos de esa morena 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 Feliz hasta el viernes En estrellas En los deliciosos los corazones Tu vigor premia Inmediante deparazón Ac lo enrique En los brazos de otro amor Que no te acuerdas Esos ojos no te acuerdas ¡Ajá! Que no te acuerdas De aquella Feliz estrellé Que me estrechas En tu más delicioso corazón Que no te acuerdas 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 En los brazos de otro amor Que no te acuerdas Que no te acuerdas Que no te acuerdas De las calles de Chibala Que no te acuerdas 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 De las calles de Chibala ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!